Hola que tal, bienvenidos a este su casa, bienvenidos a Drago del Mingo, mi nombre es Guillermo Pérez, parte del Recava de Resto Bar, y hoy estaremos preparando un riquísimo hotel muy digestivo, muy delicado, llamado menta frappé, los ingredientes después del Mingo. Hola que tal chicos, estamos de vuelta para conocer los ingredientes de nuestro hotel menta frappé, pero primero que nada, conoceremos los utensilios para poder realizarlo, vamos a ver por aquí, utilizaremos lo que es nuestra licuadora, nuestro Jiger, una copa alta, porque ya se dan cuenta que no quiero que entre mucho calor corporal a este usted, nuestra Fum Bar, una pinza, como ingrediente estaremos utilizando un licor de menta que ustedes prefieren que tenga, casero o que ustedes compren por ahí, con la ceja, un jarabe simple igual que cero, o en la comerciación que ustedes tenga, y como guardian vamos a estar usando lo que hay, una hojita de menta, un tallito que se lo van a ver ahí, para agregarle textura al cocina. Después de la publicidad, venimos con la preparación. ¡Gracias! 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 ¡Y lo que hacemos es servirlo en otro sitio! recuerda que este coctel es un coctel digestivo para ahora después que quedemos saciados de alguna comida utilizamos para bajarla de una manera sutil de que otros digestivos más invasivos entonces este nos ayuda y siempre es bueno conocerlo y con ustedes el menta fuerte recuerden chicos que tomar bebidas alcohólicas en el seso es dañino para la salud hasta la próxima 3 ya dejamos ahí si comenzamos a colocar los ingredientes recuerden que de nuestro licor de menta son normalmente dos ponzo